Actualmente es director de calidad de la empresa Dharma, también cuenta con experiencia en implementación de modelo ProSoft en más de 40 organizaciones dedicadas al desarrollo y mantenimiento de software y instituciones de educación superior. Está certificado como implementador del modelo MRMPS por la Asociación para Promoción de Excelencia de Software, Brasileiros Optics. Y bueno, Lorenzo, cedo de nuevo la palabra. Gracias por ayudarme mientras se perdió la conexión y disfruten todos este webinar. Adelante, Lorenzo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Hola a todos. Antes de empezar, por favor, les pediría por aquí que me confirmaran en el chat si me escuchan bien, fuerte y claro, ¿de acuerdo? Bueno, esperamos que no tengamos ningún problema de audio en el transcurso de la grabación y que todo fluya muy bien, ¿no? Bueno, como pueden darse cuenta y la razón del por qué están aquí es que el día de hoy en este webinar estaremos hablando sobre el tema de oficinas de proyectos, ¿no? Mejor conocido como PMOs, ¿de acuerdo? Como desconozco cuál es el nivel de su conocimiento con respecto a la dirección de proyectos y sobre todo lo relacionado con las oficinas de proyectos, espero no aburrirlos. Si ustedes tienen un conocimiento muy alto o muy completo sobre este tema, ya que estaremos abordando, pues, de acuerdo, pues, un nivel básico, intermedio, ¿no? El objetivo de este webinar, bueno, pues, por ahí lo estuvieron analizando, explicarles y mostrarles qué es la oficina de proyectos, qué dice la guía del PMBOOK en su última edición de acuerdo a las oficinas de proyectos y hablar algunos temas respecto a lo que podría implicar la implantación o implementación de una PMO dentro de una organización, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que estoy persiguiendo dentro de este webinar, como les comentaba hace un momento, no sé si ustedes ya han implementado, están implementando, incluso están analizando ahorita como si sería posible implementar una PMO dentro de su organización. Bueno, el objetivo de este webinar en lo personal ahorita es sembrarles esa semillita, ¿no? Ese interés con respecto a las oficinas de proyectos y mostrarles acerca de qué podría implicar, qué retos, qué beneficios podría traer para la organización, en fin, ¿no? Bueno, voy a avanzar un poquito, ¿sí? Como todos sabemos, todas las organizaciones normalmente tienen establecidos diferentes objetivos, ¿no? Objetivos estratégicos, objetivos de negocio que desean alcanzar. O sea, tal vez esos objetivos están relacionados con contar con unas finanzas sanas, aumentar la rentabilidad de la organización, tal vez lograr la satisfacción de sus clientes, ya sean internos o externos, por ejemplo, no sé, incrementar la calidad de sus productos y servicios que ofrecen, ¿no? En fin, las diferentes empresas, organizaciones, entidades, pues se plantean este tipo de objetivos, ¿no? De negocio, que posteriormente, pues los vienen a detallar un poco más operativos y definen una estrategia a través de la cual, pues van a cumplir esos objetivos, ¿no? De manera general, si nosotros tuviéramos que decir qué es lo que busca toda organización o en sí un grupo directivo o un director dentro de una organización, pues lo podría particularmente definir en esta palabra, ¿no? Resultados, ¿sí? Pero la cuestión es, bueno, cómo llegamos a alcanzar esos resultados o cómo tenemos esos buenos resultados para la organización. Es aquí donde regularmente las organizaciones, pues tienden a volverse, digamos, organizaciones proyectizadas, es decir, que trabajan a través de proyectos. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues básicamente asegurarse o permitir que dichos objetivos, pues contribuyan al cumplimiento, perdón, que dichos proyectos contribuyan al cumplimiento de los objetivos de negocio estratégicos de la organización, ¿de acuerdo? Pero aquí hay un detalle, ¿sí? Que en el momento en el que nosotros queremos bajar o implementar la estrategia dentro de la organización, pues nos encontramos que no sabemos cómo hacerlo o no lo hacemos de una manera adecuada o de una manera correcta, ¿no? En estudios recientes publicados, por ejemplo, por Harvard Business Review, pues nos muestran que cerca del 90% de las organizaciones, pues fallan en implementar de manera efectiva una estrategia dentro de la organización e incluso las diferentes estrategias. 90% es un número muy, muy alto, ¿no? Significa que cerca de 9 de cada 10 empresas, pues fallan en esta parte, ¿no? En cómo bajar o cumplir con sus estrategias. De igual manera, pues nos encontramos con otros estudios que también nos publican que pues 7 de cada 10 proyectos que realizamos en una organización o que se llevan a cabo, pues también fracasan, ¿no? Sobre todo en la parte de la ejecución, ¿de acuerdo? ¿Y a qué se debe esto? ¿Cuáles son los diferentes factores o los elementos que podrían intervenir? Pues en general podríamos clasificarlo tal vez como en tres factores, ¿no? Tal vez la falta de metodología, ¿sí? De igual manera, la falta de conocimiento para poder gestionar o dirigir de una manera adecuada, de una manera correcta los proyectos dentro de la organización. Y sobre todo también, pues, la falta de profesionales, ¿no? De estos directores o gerentes y sobre todo líderes de proyectos, pues que se aseguren que efectivamente se van a cumplir cada uno de los objetivos establecidos en los diferentes proyectos, ¿no? Esto es así como una sintomología de lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué nos está haciendo falta para poder implementar la estrategia dentro de la organización? Es decir, para poder cumplir con los objetivos y estrategias que ha establecido el grupo directivo, ¿no? Aquí les pongo algunos elementos que podríamos nosotros tener en cuenta. Básicamente, tendríamos que entender lo que vendría siendo la estructura corporativa o la estructura organizacional y qué es lo que esto implique y cómo vamos a cumplirla, ¿sí? De igual manera, es necesario, pues, definir los diferentes criterios, parámetros, ¿sí? Indicadores y demás que vamos a tomar en cuenta en el momento de justificar, seleccionar y sobre todo priorizar las diferentes iniciativas de proyectos que se van a llevar a cabo en la organización, ¿no? Ahorita hablaremos un poco más al respecto con este punto. Es necesario que nosotros logremos traducir, ¿sí? La estrategia que se ha definido, el conjunto de estrategias definidas en la organización y convertirla, pues, en lo que vendría siendo una cartera de proyectos y programas que sea relevante para la organización, pero sobre todo una cartera que nosotros podamos ejecutar. Una vez que la ejecutemos y le demos un adecuado seguimiento, control y una medición, pues, nosotros podemos asegurarnos, pues, en qué medida estamos cumpliendo con las estrategias y, por consiguiente, con los objetivos de negocio de la misma empresa, ¿no? De igual manera, pues, para poder lograr todo esto se requiere o vamos a requerir del uso, implementación de un conjunto de buenas prácticas, procesos, metodologías y demás que se requieren, pues, para llevar a cabo una buena gestión y dirección de proyectos. Todo esto no va a ser suficiente si nosotros no podemos implementar o no hacemos una gestión del conjunto de proyectos a través de lo que vendría siendo una PMO, ¿no? Lo que vendría siendo una oficina de proyectos. Y aquí es donde entramos a este tema. Bueno, ¿qué es una PMO? ¿Qué es una oficina de proyectos? Si nosotros nos vamos a la literatura, básicamente revisando, en este caso, la última edición de la guía del PEMBOOK generada por el Project Management Institute, el PMI, pues, básicamente, en esta edición, pues, el PMI nos establece que una PMO vendría siendo, pues, una estructura de gestión que estandariza los procesos de gobierno, ¿no? Y aquí aparece, y lo pongo en negrita porque es algo muy interesante, un concepto que ya se formaliza, sobre todo, en estos temas de dirección y gestión de proyectos, ¿no? La gobernanza o los procesos de gobierno y qué es lo que esto va a implicar dentro de una PMO, dentro de una oficina de proyectos y, sobre todo, para la dirección y gestión de proyectos, ¿no? En pocas palabras, pues, una PMO, pues, nos va a facilitar que nosotros podamos compartir para el conjunto de proyectos de la organización diferentes elementos, tales como recursos, las metodologías, los estándares, las herramientas, las técnicas, etcétera, etcétera, y todo lo que esto podría relacionarse, ¿no? Eso es así como la definición tal cual de una oficina de proyectos, pero muchas veces cuando nosotros nos vamos a visitar a las organizaciones y decimos, bueno, ¿dónde está tu oficina de proyectos? Y nos encontramos en la realidad, pues, que esa oficina de proyectos le nominamos como un sistema, una herramienta que por ahí está instalada y configurada, una persona que se encarga, pues, de dar seguimiento a los proyectos, y esa es la PMO viva y andando, ¿no? Por ahí, ¿a quién le ha ocurrido eso? Entonces, y de igual forma, pues, nos encontramos tal vez a PMOs que decimos, ahí está la PMO y es un stand lleno de N carpetas, ¿no? Impresas donde se encuentra la diferente información de cada uno de los proyectos, y eso es lo que denominamos como PMO, pero verdaderamente eso aplica para el concepto de oficina de proyectos, nos estamos quedando verdaderamente cortos, ¿no? Entonces, es un poco lo que vamos a platicar en esta sesión, en este webinar, e incluso también cuáles son las diferentes responsabilidades que podría abarcar la oficina de proyectos. Por aquí, en el segundo párrafo, si vemos nosotros, de un extremo encontramos un tipo de oficina de proyectos que nos va a brindar un soporte o un apoyo hacia la organización. Soporte, apoyo, ¿con respecto a qué? Bueno, con respecto, ya lo vamos a ver ahorita, capacitación, consultoría, mentoring, coaching, etcétera, todo lo que se requiera para dirigir o gestionar el conjunto de proyectos de la empresa, ¿no? Y ahorita vamos a ver esto también. De igual manera, si nos vamos al otro extremo, también encontramos que existen o podrían existir oficinas de proyectos que se van a encargar tal cual de la dirección de uno o más del conjunto de proyectos que se encuentran dentro del alcance, pues la propia oficina de proyectos, ¿no? Entonces, ahí encontramos los dos diferentes extremos. Uno nada más me da soporte, me apoya y la otra se encarga de llevar a cabo tal cual los proyectos, ¿no? No solamente brinda apoyo o soporte a lo que vendrían siendo los directores de proyectos. De manera general, una oficina de proyectos nos va a permitir integrar toda la información y toda la documentación de los proyectos. Y aquí quiero recalcar esta parte, fíjense. ¿Por qué proyectos estratégicos? Bueno, porque estos proyectos estratégicos, tal cual como su nombre le dice, pues serán aquellos que nos permitirán cumplir con los objetivos de negocio que hemos establecido, ¿no? Y ahorita vamos a ver, regularmente nos encontramos con algunas empresas que llevan a cabo N proyectos, pero no significa que esos proyectos tal cual están contribuyendo al cumplimiento de uno o más objetivos de negocio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles de tus proyectos verdaderamente son estratégicos y cuáles no? ¿En qué medida le estás asignando recursos, prioridad, sí, etcétera, a la realización de dichos proyectos? Entonces, eso es muy importante. Identificar los diferentes proyectos que son estratégicos para la organización y qué hacemos con respecto a ellos, ¿no? La PMO, pues como tal, pues nos va a permitir tener toda esta información. Dentro del alcance de la oficina de proyectos, pues también podría estar que una oficina de proyectos podría evaluar hasta qué punto se cumplen con los objetivos de negocio, pero, pues por ahí nos encontramos que dependiendo del contexto, de la situación, dónde se implementa, dónde se encuentra esta PMO, pues tal vez queda muy fuera del alcance, ¿no? Pero por ahí podríamos encontrar que esta podría ser una de las funciones o responsabilidades de la PMO, ¿no? Como tal, pues una PMO, pues va a constituir lo que vendría siendo el vínculo natural entre los diferentes proyectos, programas y portafolios. Y si analizamos tal cual la definición de oficina de dirección de proyectos, no vemos ahí en la definición de programas y portafolios, pero esto es muy importante, ¿no? Definir cuál va a ser el alcance de la oficina de proyectos. Dirigir y gestionar solamente el conjunto de proyectos de la empresa, como tal la cartera, ¿sí? De los N proyectos que se podrían estar realizando, solamente definir algunos de acuerdo al contexto que podría establecerse en la organización. O también poder implicar la gestión o dirección de N programas o los diferentes portafolios que se podrían llevar a cabo en la organización, ¿no? Y ya sabemos, pues, la importancia que tienen los portafolios con respecto al cumplimiento de objetivos y estrategias de negocio. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una parte muy importante. De igual manera, si nosotros analizamos en la última edición de la guía del PMBOOK, por aquí detallaron un poco más este tópico en el cual nos detallan o nos definen los tres tipos de estructura posibles que podría haber para una oficina de proyectos. Por aquí encontramos que existen o podrían existir oficinas de proyectos de apoyo, PMOs de control y PMOs directivas, por ejemplo. A manera de tabla, por aquí les detallé cuál vendría siendo el rol de cada una de estas oficinas y ya lo veíamos, ¿no? Tenemos de un lado las oficinas de apoyo que su rol básicamente es consultivo, es decir, solamente brindan apoyo o consulta las organizaciones, los equipos de trabajo, los directores, los gerentes y demás, pues van a poder entrar ahí a la oficina de proyectos y consultar toda la información que se encuentra, ¿no? Es aquí donde viene el término de que este tipo de oficina de proyectos, pues es como tal un repositorio, ¿no? Por ejemplo. ¿Y repositorio de qué o qué es lo que nos proporciona esta PMO? Bueno, su nombre lo dice, por ahí podríamos encontrar disponibles dentro de esta PMO un conjunto de plantillas, templates, buenas prácticas que nosotros podríamos utilizar para ciertos tipos de proyectos que tal vez están clasificadas, lecciones aprendidas. También esta PMO nos podría tal cual brindar capacitación, consultoría, mentoring, coaching a lo largo de la ejecución de algunos proyectos, por ejemplo. Pero hasta ahí, ese es nada más, necesito algo, requiero algo para, ah, bueno, voy y lo encuentro ahí o lo consulto, solicito información, me apoyan para la aplicación de cierta metodología, etcétera, ¿no? Es básicamente la función de esta oficina de proyectos. Si nosotros analizamos cuál vendría siendo el grado de control de esta oficina de proyectos, pues como su nombre lo dice, pues es reducido, ¿no? No tenemos un control tal cual de los diferentes proyectos. En cambio, el siguiente tipo de oficina de proyectos, que vendría siendo oficinas de proyectos de control, pues el rol que estas desempeñan dentro de las organizaciones, pues básicamente es de suporte, ¿no? Y entre otras, pues también nos van a exigir el cumplimiento o el apego de lo que nosotros hayamos definido dentro de la organización. Ya sea metodologías, framework, buenas prácticas, procesos, políticas de calidad, políticas en general, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente te ayudo, sino que, bueno, se supone que esto es lo que estás siguiendo para el conjunto de proyectos. Aquí es donde a través de la realización de diferentes auditorías, por ejemplo, inspecciones y demás, pues nosotros nos podemos hacer que efectivamente los diferentes directores de proyectos que se encuentran dentro de la organización, pues se están utilizando y sobre todo se están apegando a cada uno de los estándares establecidos, ¿no? Eso es muy, muy importante. Y aquí, pues el grado de control de este tipo de oficinas de proyectos es moderado, ¿no? Tenemos otro tercer tipo que es el otro extremo, lo que vendrían siendo las PMOs directivas, que básicamente su rol es de control, ¿sí? Aquí es donde esta PMO, además de proporcionarnos toda la información, todos los elementos que mencionamos hace un momento, que va desde los servicios, capacitación, consultoría, mentoring, coaching, etcétera, etcétera, a todo lo que ya hemos platicado, ¿no? Pues básicamente esta es la PMO que se encarga de tal cual de llevar los proyectos, es decir, la que se va de adueñar de los diferentes proyectos y llevarlos a cabo, ¿no? Y sobre todo asegurarse que se cumplan los objetivos establecidos. Por sus características, pues el grado de control de este tipo de oficina de proyectos, pues es elevado, ¿no? Entonces, estos son los tres tipos de oficinas de proyectos que nosotros podríamos tener en una organización. Es importante definir y tener en cuenta, y ahorita lo vamos a ver, qué tipo de PMO nos conviene a nosotros. Claro, una vez que ya has definido si necesitas o no necesitas una oficina de proyectos, pero ahorita vamos a ver algunos puntos a considerar, ¿no? ¿Cuáles vendrían siendo las funciones claves de una PMO? Básicamente son las siguientes. Una PMO nos permitirá compartir los recursos que se encuentran dentro de la organización, es decir, a través de la PMO nosotros podemos llevar a cabo la gestión de los diferentes recursos, ya sean recursos humanos, materiales, infraestructura, tecnologías, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que podríamos nosotros clasificar como recursos y distribuirlos de manera equitativa en los diferentes proyectos. ¿Por qué? Porque cada uno de esos proyectos va a demandar cierta cantidad de recursos. ¿Cómo podemos optimizar el uso de esos recursos? Es algo que nos podría servir la oficina de proyectos. Ya lo hemos mencionado, también la oficina de proyectos se va a encargar de identificar y sobre todo desarrollar las metodologías buenas o mejores prácticas que vamos a utilizar en los proyectos y sobre todo los diferentes estándares. Adicionalmente, las PMOs, dependiendo de su naturaleza o el tipo, como ya lo vimos anteriormente, pues podría encargarse de vigilar que se cumplan o que se apegue a los diferentes procesos establecidos. Entonces, recordemos que incluso es uno de los errores que comúnmente cometemos. Tenemos que ejecutar un proyecto, decidimos tal vez por alguna razón, incluso por cultura de la propia organización, ya establecer una PMO y utilizar como marco de referencia la guía del PMBOK, tal vez la cuarta o la quinta edición. Y pues tal vez si es un director con poca experiencia, pues básicamente va a crear utilizar las N técnicas, las N herramientas habidas y por haber y los diferentes procesos que estén disponibles. Eso es tal vez un error típico que podríamos encontrar. Cuando no es así lo que debemos de hacer. Entonces, otra de las funciones, como ya lo hemos comentado, de la oficina de proyectos, pues es llevar a cabo una, o brindar lo que vendría siendo una instrucción, una orientación, una capacitación y una supervisión de lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer en los diferentes proyectos. Aquí nos estamos refiriendo, por ejemplo, desde la oficina, desde la PMO de apoyo hasta la PMO directiva, por ejemplo. Adicionalmente, pues la PMO se tendría que encargar de desarrollar y elaborar los diferentes políticas, procedimientos que se tendrían que utilizar, en qué circunstancia, bajo qué situación, a partir de las necesidades de qué clientes vamos a hacer el uso, de qué procedimientos, de qué guías, de qué manuales, de qué plantillas, etc. Es algo que nos tendría que informar o establecer también la oficina de proyectos. Y su nombre lo dice, bueno, la oficina de proyectos también nos sirve como un medio para la coordinación de la comunicación dentro de la organización, que es un factor muy importante. De igual manera, pues la oficina de proyectos se tendría que encargar de gestionar los diferentes cambios que tendríamos, que se estarían realizando en los diferentes proyectos y programas. Y pues, ¿por qué en los programas? Y está esta parte, que incluso literalmente se menciona en la guía del PMO. ¿Por qué gestionar el alcance del programa? Bueno, es muy sencillo. Por el impacto que estos pudieran tener en el cumplimiento de los objetivos de negocio. Y de igual forma aplica para el conjunto de portafolios de la empresa. La optimización de recursos dentro de la organización y cómo estos se utilizan en los múltiples proyectos que se están llevando a cabo. De igual manera, pues la PMO se va a encargar de gestionar la interdependencia entre los diferentes proyectos, que es algo muy importante. A continuación, y antes de analizar, bueno, esto está muy interesante. Sí me queda claro cuál es el concepto de una PMO. Me hace sentido, pero bueno, soy un director, soy un gerente. Y luego nos encontramos, si me pongo tal vez el papel de consultor, de vendedor, de comercial y demás. Bueno, luego andamos queriendo vender la pomadida, ¿no? Es que una PMO es lo que tú necesitas, es lo que te va a sacar de problemas, es lo que te hace falta, etc. Entonces, incluso como propia iniciativa dentro de la organización, ¿no? Aquí no nos ha sacado que hacemos un esfuerzo interno donde proponemos a la alta dirección, la gerencia, sabes que hay que utilizar tal metodología, ya salió la última edición de esta metodología, sabes que ya el PMI o la OSG ya publicó su última edición de tal estándar, sabes que por allá vamos, ¿no? Entonces, ¿por qué hacer eso, no? O incluso con respecto a esto, ¿verdaderamente necesitamos una oficina de proyectos? ¿Cómo podríamos nosotros saber si nos haría falta? Y sobre todo, ¿cuál vendría siendo el valor que esta oficina de proyectos nos va a proporcionar a la organización? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vendemos la idea? ¿Cómo convencemos a las personas o a todos los involucrados de que efectivamente lo que necesitamos, pues, es una PMO? ¿De acuerdo? No va a ser los resultados tal cual y eso es algo muy importante a tener en cuenta. No vamos a ver tal cual resultados de un día para otro. Tampoco vamos a decir que si no tenemos ninguna madurez con respecto a la dirección de proyectos y ahorita no hacemos nada y el día de mañana, pues, ya queremos utilizar un marco o un vigor, pues, tampoco, ¿no? Entonces, hay que ser realista con respecto a ese sentido. Y sobre todo, esto es muy importante, bueno, la dirección por iniciativa propia, tal vez porque una empresa de consultoría ya le vendió la idea o tal vez nosotros impulsamos la implementación de una PMO dentro de la organización y, en fin, ya se aprobó, ya tuvimos el visto bueno, etcétera. Pero, bueno, ¿cómo vamos a lograr que nuestra PMO, tal cual como la definimos, el tipo de PMO que vamos a establecer verdaderamente va a funcionar? Es decir, ¿cómo nos vamos a asegurar que la oficina de proyectos, pues, va a cumplir con los objetivos establecidos? En otras palabras, ¿cómo la PMO va a ser exitosa? Se los dejo sobre la mesa. Estas son algunas de las preguntas que nosotros debemos de responder o analizar antes de hacer cualquier esfuerzo, ¿sí?, formal ante la implementación de una oficina de proyectos. ¿Por qué? Incluso ahí caemos en malas interpretaciones, tal vez nos vendieron mal una idea, nos dijeron, ¿sabes qué? Implementar una PMO, ahí llegas, instalas, por ahí configuras una herramienta disponible en el mercado, tan tan, instalas, configuras, ahí está la PMO, ¿no? Pero no se da eso, eso va mucho más allá. Entonces, vamos a contestar incluso algunas de estas preguntas. Los invito a que reflexionen un poco. De igual manera, generen por ahí sus preguntas. Podemos generar incluso por ahí un blog en SG, pues, para poder debatir acerca de estos temas, ¿no? Francisco, la auditoría es una función, así es Francisco, la auditoría de los proyectos podría ser una función de la PMO. Bueno, como tal, una auditoría, ¿qué técnicas o qué herramientas, qué formularios, qué cuestionarios y demás se van a utilizar como parte de esa auditoría? Bueno, te podría decir la respuesta típica de cada consultor, pues, depende, ¿no? Pero, ¿de qué depende? Como dice la canción, bueno, pues, básicamente lo que requieras analizar a lo largo de dicha auditoría. ¿Qué quieres saber? ¿Verdad, verdaderamente se están apegando los procesos? ¿Los están utilizando? ¿En qué medida? ¿Los resultados que están obteniendo con el uso de esos procesos, procedimientos o buenas prácticas son los deseados o no? Tal vez el proceso o el conjunto de procesos les queda muy grande ese tipo de proyectos. Hay que hacer una ecuación, unas mejoras. Ese tipo de cosas tal vez podrían surgir como resultado de una auditoría. Una vez que analizas e interpretas los datos o la información que surgió, ¿no? Entonces, sí, Fernando, la respuesta sencilla es, sí, puede formar parte de, la auditoría puede formar parte de las funciones de una oficina de proyectos, ¿no? Ahora, ¿qué problemas o cuál es la situación o la sintomología que nosotros podríamos identificar con respecto a una oficina de proyectos? Bueno, si nosotros nos vamos a nivel de gerencia, por ejemplo, pues, básicamente no tenemos una visión global o una visión holística de lo que vendría siendo el conjunto de proyectos. Dentro de la organización. Entonces, como cada director de proyectos tiene asignado uno o más proyectos, pues, el director de proyectos, pero lo dice, se va a encargar de asegurarse que se cumplan los objetivos del proyecto que se le asignó, ¿de acuerdo? Pero tal vez no está poniendo atención o prestando mucha atención o relevancia en el conjunto de proyectos y como estos, pues, la realización de cada uno de ellos y el cumplimiento de sus objetivos, pues, va a contribuir por consiguiente a los objetivos estratégicos de la organización. Muchas veces caemos en el error por ahí de definir objetivos de negocio y, pues, no los comunicamos a la operación, ¿no? A las otras áreas y no sabemos, por ejemplo, bueno, en qué proyectos estoy involucrado y esos proyectos en qué medida contribuyen a las estrategias y objetivos de la empresa. ¿De acuerdo? No hay un, una vez que los estableces, no hay una comunicación y, por consiguiente, mucho menos un seguimiento al cumplimiento de dichas estrategias y objetivos, ¿no? Entonces, está esta parte. Con respecto a los recursos, bueno, pues, básicamente, pues, cada proyecto va a demandar recursos, cada director de proyecto va a querer su equipo de proyecto, vénganse para acá. Nosotros tenemos que encargarnos de este proyecto, los demás que le hagan como quieran, sí, en fin. Pero una PMO tendría que estar establecer a qué proyectos le asigna, qué recursos, en qué momento, cuál es el trabajo, la carga de trabajo, tareas, actividades para cada uno de los recursos, qué tantos recursos tenemos disponibles para poder llevar a cabo otros proyectos, en qué momento, etcétera. Son algunas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? O tenemos que tener esa información a la mano, pues, para poder tomar ciertas decisiones estratégicas. ¿De acuerdo? Me están comentando por aquí, ¿tienen problemas de audio? ¿No? ¿Sí? ¿Todos me escuchan bien? ¿Me pueden escribir por aquí en el... ¿No? Ok, perfecto. De acuerdo, gracias. Entonces, con respecto a los procesos, bueno, hay veces que ni siquiera tenemos procesos de dirección o gestión de proyectos. Y cuando existen, bueno, existen por ahí, están ahí una serie de formatos, están las guías bien bonitas, bien definidas en el intranet, o están por ahí en documentos, electrónicos e impresos, pero a la hora de la hora, en tiempos de crisis, como dicen, nadie los utiliza, nadie los pela, ¿no? Entonces, como nos aseguramos que efectivamente lo que está por ahí, verdaderamente nos sirve, lo usamos, no lo usamos, ¿sí? Si lo usamos, cuando verdaderamente se requiere, nos da los resultados que esperaríamos o no, bueno, eso también nos tendría que indicar la oficina de proyectos. Por aquí les dejo algunos elementos que ustedes podrían dar en cuenta para poder tener una idea de que si efectivamente lo que ustedes en este momento necesitan es una oficina de proyectos. No me malinterpreten, no quiero sonar a vendedor o a comercial, pero básicamente es, si tienes estos síntomas, si te falta esto, si te ocurre esto, bueno, tal vez una oficina de proyectos pues podría ser parte de lo que necesitas, pero no me hagas caso, analízalas, interprétalas, te las dejo a tu consideración. En fin, si requieres saber más, pues por ahí me escribes en Twitter o un correo, etcétera, ¿no? Entonces, la organización en sus diferentes áreas, diferentes niveles jerárquicos, pues en este momento necesita vincular o relacionar lo que vendrían siendo la cartera de proyectos con los objetivos estratégicos o objetivos de la organización. Eso es lo que necesitamos, no existe. Una PMO te podría ayudar a eso, sí, sí te podría ayudar. ¿Cómo? Esto es otra historia, eso es algo muy importante, ¿no? Incluso ahorita algo básico como definir, documentar los diferentes objetivos de negocio, cuántos y cuáles objetivos requerimos o necesitamos llevar a cabo para cumplir esos objetivos de negocio, algo tan sencillo como esto muchas veces no hacemos en las organizaciones, ¿no? Incluso nos encontramos con la situación de que realizamos N proyectos y hay proyectos dentro de este universo que estamos llevando a cabo que algunos no agregan para nada valor a la organización, es decir, no son proyectos estratégicos. No te estoy diciendo, o no me refiero a esto, con que van a rechazar sus proyectos de aquí en adelante y solamente van a seleccionar a algunos, ¿no? No significa que no los vas a hacer, ¿sí? Sino que tal vez ahorita no es el momento, tal vez no tienes todos los recursos o todos los elementos para poder llevar a cabo esos proyectos. O incluso sí tomar una decisión en un momento dado, tal vez con un consejo directivo o un grupo, o un comité y demás que va a tomar este tipo de decisiones, ¿no? Sí, solamente seleccionar y priorizar aquellos proyectos verdaderamente sean relevantes para la organización y que efectivamente estén relacionados con los diferentes objetivos establecidos, ¿no? Adicionalmente, pues, inician muchos proyectos dentro de la empresa, pero pocos terminan, ¿sí? ¿Les suena por ahí algo? Y de los que terminan, sí, pues, terminaron fuera de presupuesto, terminaron tres meses después, dos semanas después, el cliente quedó insatisfecho, en fin, todas las situaciones que ya nos imaginamos. Es decir, las empresas son muy buenas haciendo proyectos y llevando a cabo proyectos de manera individual. Pero cuando nos encontramos en la situación que tenemos que dirigir o gestionar un conjunto de proyectos, es decir, múltiples proyectos, bueno, nos encontramos en esta situación de que no tenemos los elementos, los conocimientos, la experiencia y sobre todo una oficina de proyectos, por ejemplo, en este caso, que nos permite permitir tener como la visión completa del conjunto de proyectos, ¿no? Conocer el estatus, el alcance, ¿sí? Porcentaje completado, sobrecarga de recursos, subutilización, sobreutilización de recursos, etcétera, etcétera. Entonces, por aquí nos encontramos también en la situación en la que falta priorizar los proyectos. Realizamos muchísimas actividades dentro de la organización, así como también proyectos, y pocas de ellas dan resultados. Adicionalmente, nos encontramos en la situación, pues, de que, como mencionábamos, los proyectos no terminan en tiempo y sobre todo en presupuesto, ¿no? Algo relacionado también con el alcance. Falta de coordinación entre los diferentes proyectos. De nuevo, cada director hace lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer. Desde los otros proyectos no le interesan tanto, ¿sí? Entonces, pues, es ahí la falta de comunicación, ¿no? Y sobre todo por ahí, desde cuando hay un recurso que está compartido en dos, tres proyectos, que tiene dos, tres directores asignados, no sabe, pues, en qué momento reportar, cómo priorizar a qué proyectos. Entonces, eso es algo muy importante. ¿Cómo hacemos esa gestión? ¿De acuerdo? Entonces, por ahí también tenemos el reconocimiento de la autoridad con respecto al director de proyectos. Eso es algo muy importante. La ausencia de una cultura organizacional con respecto al apoyo en la gestión de proyectos. Es un síntoma por ahí que nosotros claramente podríamos identificar. En otras palabras, no utilizamos nada de buenas prácticas, nada de frameworks, nada de estándares, nada de nada. Simplemente buena interpretación, lo que la persona sabe, la que lleva el proyecto y esperemos que todo salga bien, ¿no? Sí. Entonces, en fin, son diferentes síntomas que nosotros podríamos identificar. Los proyectos fracasan, el éxito es aleatorio y sobre todo, pues, no se repite este éxito, ¿no? No utilizamos diferentes herramientas o son tres directores, dos directores los que se encargan de ir a proyectos. Cada quien utiliza ciertas herramientas, unas de licencias, otras propietarias, tal vez open source. En fin, cada quien utiliza sus plantillas, sus metodologías. Uno utiliza Prints 2, otro utiliza la guía del PMBOK, otro no utiliza nada, ¿no? Entonces, nos encontramos en esta situación de que, pues, es necesario estandarizar hasta qué medida, por dónde empezamos, ¿sí? ¿Cuál es lo más prioritario ahorita? Son un tipo de elementos que también tenemos que tener en cuenta al momento de decidir implementar una PMO. De igual manera, pues, no existen métricas, ¿sí? O una base de datos de métricas que nosotros podríamos reutilizar para los proyectos, ¿sí? Como base de conocimiento por ahí. Entonces, también, pues, básicamente, también no existe un entorno o un ambiente que los proyectos se puedan realizar de manera exitosa, ¿no? Eso es algo muy importante. Los proyectos, pues, cuando apenas vamos a empezar a llevarlos a cabo, pues, son vistos como una carga adicional, ¿no? ¿A quién les suena esa parte? En fin, también no tenemos una visibilidad completa del estatus, el avance, los resultados de cada uno de los proyectos, los diferentes asuntos, problemas, riesgos que podrían existir en el conjunto de proyectos. No solamente en uno, sino en todos, ¿no? Y cómo tomar ciertas decisiones. Bueno, por aquí, a ver, por ahí, creo que se me han ido algunas preguntas. Espero contestarlas al final. Por aquí, bueno, ¿por qué implementar una oficina de proyectos? Sí, ya vimos por ahí algunas de las situaciones en las cuales nos podríamos encontrar y que tal vez podríamos tomar como referencia para poder tomar... Gracias. Gracias. Gracias.